Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Roldán, guionista y director. Estamos acá con Ale Araya y todo el equipo trabajando ya para nuestro proyecto de ciencia ficción. Genesis 1803, que es un cortometraje animado, 100% digital, en donde estamos usando la tecnología de Unreal 5 con el plug-in MetaHumans, en donde tenemos a nuestra actriz principal, que va a ser totalmente digitalizada y vamos a tener a la protagonista, a una Ale Araya totalmente digital, protagonizando nuestro cortometraje de ciencia ficción. Esta es mi segunda experiencia con Pablo, como ya sabrán, nuestro primer cortometraje Adam. Dio mucho que hablar, no solamente a nivel de premio, sino que también como ficción nacional, apuntamos a que sea una película, pero este segundo proyecto ya viene en un nivel tremendamente más alto, con todo este tecnicismo que decía Pablo, así que también para mí es una experiencia importante como actriz, una experiencia novedosa, pero también una tremenda experiencia para la ficción nacional. Así que si nos quieren apoyar, si quieren conocer más sobre el proyecto, aquí abajito está el link para que tengan toda la información. Gracias. 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 Gracias.